¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Los vieron? ¡Ay! ¡No! Disfruta mi intro. Muy bien, amigos, como ya lo viste en el título de la portada y esta vez te voy a contar que ¡Happy, Happy Halloween! Todavía no es, pero dale like a este video si te encanta Halloween en la época de octubre porque también es el cumpleaños de tu servilleta de Quinchantar. Así que no se te olviden de felicitarme el 3 de octubre porque así no me voy a poner bien triste. Pero bueno, les voy a presentar a los personajes que nos van a acompañar el día de hoy, que está aquí Paola, que es una chica en la fiesta. ¡Natasha, que está en la bruja! ¿Verdad? Sí, también. ¡Me encantó! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡Vaya sorpresa! Dije, para la nariz de octubre a lo mejor es un tipo de bruja. Ok. Queen es, según ella, odontóloga, pero parece más cirujana plástica. ¡Esto mira eso, pero no hay miedo! ¡Soy médica! Sí, el dentista da miedo. Ok. Cedric de Freddy Cooper y con ustedes… ¡El único! ¡Inigualable! ¡Bailer Man! ¡Bailer Man! ¿Qué creen que sabe? ¡Sí, el dentista! ¡Bailer Man! ¡No se destruyan! ¡Calabezos! ¡Ay, esta f***! ¡Vaya técnica! ¡Qué idiota! ¡Qué dragón! ¡Dios! ¡Gracias, hombre araña! No podíamos dejar pasar la oportunidad de grabar videos con el Teamcito en nuestra maravillosa sala del terror, ¡como no! Pero les tengo un nuevo juego que se van a cagar ¿Qué Adolfino va a explicar la dinámica? ¿Yo? Espérate, déjame recuperar el Teamcito ¡Bueno! ¡Win! ¡Dejo! ¡Sí! ¡Explica, explica! ¡Es mi amigo porque es tu video! ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Porque mis ideas? ¿Entendió? Es como un Marco Polo, ¿no? Pero vamos a ver que un jalo El que busque va a traer esto en la parte de atrás y luego va a sacar el reto ¿Pero a buscar a quiénes? ¡A nosotros! ¡Oh! ¡Es unas atrapadas! Entonces nosotros vamos a tener estas cosas que hacen ruido Entonces va a ser más difícil movernos sin que nos encuentren Entonces, si no se encuentran Ya valió Si no se encuentran, vamos a tener que cumplir el reto o se hace el castigo ¡Pero! Si alguno de nosotros logra quitarle esto al buscador, ganamos nosotros Y cumple el reto de la persona que se lo quitara ¡Cabe destacar que el buscador va a estar con los ojos cubiertos! ¡Oh! 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 ¡Ay Ale! ¡Me equivoque! ¿Dónde esta tu honor basura? Eres una completa vergüenza Vamos a empezar con un Disparejo ¿vale? Aménse Sí, sal, sí, capichi ¿Capichi? Sí, capichi Es mi juego y tampoco lo entiendo también Ahorita fluimos Disparejo Cuatro, dos y dos Piedra, perro, tijera Piedra, perro, tijera Güey, ¿cómo no pensaste que iba a poner tijeras y tal tijeras en las manos? Pero perro, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? 15 segundos Tienes 15 segundos para contar a alguno de los otros Y si no, tú tienes que cumplir el reto ¿El reto qué? Te va a salir Con su pin*** padre, ok, ok, ok Ahora tienen que sacar el reto ¿Y? El reto es Nada más y nada menos que... ¡Ay no! Y yo estoy descanso, mira La Murphy es Es esterodífico ¡Mami, qué asco! ¿Están listos? ¿Quién va a contar los 15 segundos? Yo les cuento Ok, va, comencemos Este p*** Mami Mira la pared su computadora ¡Au! 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 ¡Hijos p***! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Está quitado! Güey, invitaste a la peor persona en este juego ¿Están dando cuenta de que estamos viviendo una fiesta de Halloween? ¡Sí! ¡Qué gringos somos! Aquí le voy a chupar la pata ¡No! ¡Ahí me meto dice los pies! O sea, plural Vamos a ir al team pack A ver, sí No, no, no No, no, no ¿Te lo dijo que? ¡Ay no! El Uriel no está jugando Mira, ¿por qué la prensa siempre está con sus unidades creativas? Al Cedric, al Cedric Al Cedric, al Cedric ¿Qué opinas? Que se quita los pies Va, sí Te hice un paro En este juego nos damos cuenta que siempre eligen al más apestosín Ya sabemos quién es el más apestosín De hecho, te hicimos un paro Porque Cedric es el más limpio de todos Yo creo Lo que les digo O sea, no se puede quitar el disfraz Yo te diría que él Ok, ok, ok Ok, ok No, no, no No, lo que quieras ¿Qué? ¿Dónde Dani? No, el Queen no ¿Quién levanta la mano porque sea lo de Queen? ¿Por qué no? Aquí tiene una cura bien rara de que piensa que al final... ¡No es cierto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ya viste los zapatos que trae? ¿Aquí es cierto? ¡Son limpios! No, güey ¿Por qué piensas que me huele mal los pies? ¿Por qué? ¡Ah, tú no lo quites! ¡Joder! ¡Me da cosita! ¡Lo que hace la Queen con los videos, güey! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay, cállate! No lo quites ¡Ay, cállate! No, nunca, nunca ¡Los vemos! ¡Vac! T não het! ¿No te pides disparar con eso? No, yo no lo voy a hacer. De todos modos. De todos modos. Y tres. Estoy muy buena en esto. No, no. No, no. Ok, primero el tiempo. Ay, yo te lo voy a dar. Dos minutos. ¡Mucho tiempo! Sí, sí. La mir cara. Bueno, creo que no está tan peor. Prepárate, vete a tu punto. ¡Ay! ¿Listos o no? ¡Aquí voy! No manches, que me voy a dar un madracho. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no. Ay. Ay, no. ¡Ya perdí! Te lo quitó. No, no, no. Ninguna traicionó tanto. ¡No! La decepción. Esto está terrorífico. ¿Cómo se lo quitaste? Me traicionó todo, amiga. Sí, me traicionaste. ¡Wow! Ya no eres amiga. A ver, entonces, ¿a quién le vas a lamer la cama? Ya, yo me enfresco. ¿Tú? Ah, no. ¡Ya, ya, ya! ¡Amigos! ¡El dijo! ¡El solito dijo! Ya dijo, dale. Vengo del gym. La estoy pasando recuérdida. Me encuentro grabando con mis amigos. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me enamoró. Eso me prende. Qué raro es tener a una mujer cerca. Ya. ¡Esto sí está bueno! ¡Esto sí está bien! Esto no era parte del trato. Yo me enfresco para seguir. ¡A ver! Tiempo es de... ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Lo sé. ¿Y el castigo va a ser...? ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¡Mascarilla! ¡Mascarilla! ¡De las negras duras! ¡Chin... ¡Mal! ¿La qué? ¡Ya valió un... entonces, eh! ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¡Mal! 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 Quedan 30 saliendos. ¡Déjate de ir con el arroz! ¡Hazla en Comunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Pero que reflejos! Esa hay carga de que ella le quitó el mío Y tú que tan ardida estás Huele a venganza Te va a tocar el castigo máximo O sea, se hace la mascarilla O sea, chapopote Ah, toca a ti, ¿verdad? Es lo que yo decía, ¿verdad? ¿No te quieres poner? Tráigas el chapopote Voy a ponerle la mascarilla Porque pues yo soy la doctora Tener una filipina no te hace, doctor Españero bueno, se va a salir a eso Su hijita, ¿quieres pertenecer al Team Chantal? Simba Pues reto mediamente terminado ¡Ti-ti-ti-ba-re-co! ¡Ey! Ok, les necesito hacer una pregunta Y necesito que me contesten sinceramente con la verdad Sí Cedric, volteate Cuando yo jugué de Cedric me trató de quitar esa m***a Sí ¿Sí? Júrenlo por su mamá Júrenlo, júrenlo Júrenlo Porque nunca vamos a hacer un espal Porque nunca vamos a hacer un espal ¡Shh! ¡Cinco minutos! ¡Vamos a traer a Chila! ¡A la bestia! Vamos a perder ¡Este tiempo! Y el castigo pues es el último que queda aquí Que dice... Revisar celular ¡Tómalo! Y yo lo reviso ¡Vámonos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Tiempo! ¡A la tacha! ¡A la tacha! ¡A la tacha! ¡Soy buena en esto! ¡Desde cinco minutos! ¡No! Es que encontraste el escondite secreto ¡Sí! Es que... Desde que yo me escondí por primera vez ahí Es que como me van pasando las rondas Yo creo que es más fácil encontrar Porque ya uno ve dónde se esconde la gente Otra oportunidad Yo digo que ya tú te castigas ¿Sí? Te vamos a realizar tu celular Y que haya un segundo castigado Porque lo encontró muy rápido ¡Sí! Pero porque hacen lo que se les pega la gana Otra vez Y que haya otro que le... Otra vez ¿Tú crees que alguien va a ser tan tonto No volver a su esconder ahí? ¡Sí! 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 ¡Pinche! A la madre, Spiderman soy yo Güey, aguanta Re es la madresa para quitártela Sí, aquí está Güey, yo les quiero enseñar mi teléfono Una limpiada de silón Ay, no, güey, me repito tanto de haber jugado esta partida Instagram, los mensajes de Instagram Es como más No, porque a ti te quiero regresar de WhatsApp Ay, pensé que ya era hija No, ese es el mío Primer mensaje, ¿soy yo? Ay, chiquito ¿Y qué dice? ¿Y qué le mandaste? Yo subí una historia de estar buscando estas calabazas Y justo grabé un video de eso, las conseguí en Walmart Qué hermosa, diciéndome dónde estaba Sí, obvio Ok, vamos a ver los mensajes que tiene con Kinshaw No, esos no los leas Dice, me encanta Y luego, me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Tienes que cantarlo, tienes que cantarlo Y luego, ¿dónde crees que está? Muy bien, a ver Vamos a ver uno de los mensajes que tiene con Kinshaw Y luego, para que no lo sepan, es el que está detrás de Kinshaw Le puso Le puso Jaja Estuvo bueno, pero no soporté al final ¡Andale! ¡Andale! ¡No! ¿Qué? 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 Uriel, ya no va a venir Dice Natascha Hola, mi audición para estar en el nuevo team Pone Uriel Hola, ya la vimos Está muy buena Y en estos días te hablamos para decirte qué es lo que sigue ¿Tot? ¡Tot! ¡Wua, wey! ¿Quieres entrar o no quieres entrar? Tú dime a qué, ¿quieres entrar o no? Wey, ¿solo has hablado con cinco personas en toda la historia de Instara? No, es que es borrado Los borrados Sí Yo tengo infinito, wey Yo tengo los borrados Yo desde que inicié Insta Bueno, ¿por qué? Ella es lista Chica lista, borró todo Por situaciones como estas Salve Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Ok, antes que todo, primero que nada, vamos a revisar tu Whatsapp Tienes 17 mensajes Oh, my God ¡Oh, my God! ¡A mí! No tengo nada Por 500 pesos Vamos a ver quién es Anatol Es un amigo Pues es que se ve bastante bien el muchachito ¡Muy bien! Fíjate nada más ¡Fíjate! ¡Wow! ¡Miren todos! ¡Anatoly! ¿Y cuál es el número? ¡Miren todos! ¿Qué? ¿Qué dice? Es venezolano ¡Ay, venezolano! Señora Kim le dice a Anatoly ¡Dígamelo! ¿En qué andas? Voy a caminar al gym para dar un rato porque tengo grabación Yo ahora ando entrenando, ando aquí por Santa Fe Es que entrenaste a Anatoly Esto es coqueterío, ¿eh? Sí, entonces Vamos a ver la primera conversación ¡No! ¡Ándale! Andabas bien peda aquel día Sí, pi ¿Qué día? El día que se conocieron, yo supongo Y se mandan uve y ponen ¿A cuánto estás? Dice ¿Dónde estás? No, m***** Me arreglo y me voy Y vemos dónde vamos Y el chucky así ¡Qué compromete! ¡Esto no se puede ver! ¡Ya, ya, ya! Oye, pero yo ya lo conozco Está bastante bien Sí, sí, sí No te acuerdo Sí, ustedes vieron ¡ZICO! A ver, vamos a ver qué dice con Zico No escucha sus audios, mamona Dice Ya quiero la invitación más VIP y más especial Para ti lo que quieras Porque está planeando el After con Bad Bunny Y dice que quiere la invitación más VIP y especial Y la aquí ¡Piu, piu, piu! Es que siempre mandan te piu, piu, piu No te lo sé Ya sé qué vamos a revisar ¿Qué? Es que a este le... Nada más le dan cuerda fría A mí me siente que se le ronda ¡Ay, ni siquiera necesitaba! ¿Qué? ¿Por qué haces de contacto? ¿Lo bloqueaste? ¿Lo bloqueaste? La letanía, la biblia ¿Por qué esto no me lo has mandado, Tere? Porque no, no me interesa La verdad no espero que me respondas Solo quería decirte que me siento como me siento Y agregar que esperaba decírtelo un verso ¿Cuándo te comentó? El 6 de septiembre Uy, ya abrumé Pero ya ha pasado tiempo y no veo que pronto se pueda dar el momento Pero es algo que desde que pasó no me he dejado tranquilo Yo quería pedirte perdón por haber hecho todo público Te pasaste Too late Lo que pasó entre nosotros no fue justo y no estuvo bien Sé que ya no hay vuelta atrás ¡Que me da mucho sentimiento! Estás conseguiendo el espíritu de eso Y ojalá el tiempo lo arregle lo que con esto rompe Te lo digo porque quiero que sepas que sé que me equivoqué en eso Y quería que lo supieras Lo siento, te mereces lo mejor del mundo, bye Ya, ya, ya ¡Número 1! ¡Me vuelve a mi amiga! ¡Número 2! ¡Número 2! O sea, me fragmenta wey Un día más tiene que se arrepienta ¡Fue el mismo día! ¡Fue dos horas después! ¡No! ¡No aguanto, quiero aguantar otro! ¡Ya, ya, ya! Bueno pues ¿Qué les pareció el juego amigos? Podemos hacer la segunda parte de este si a la gente le gusta Entonces denle a ese comentario también Estuvo padre, la verdad yo me injertí Luego lo podemos hacer en un cementerio, luego en un bosque Luego en una nación empujada Entonces dirán ustedes ¿Qué les pareció? Y pues nada, no olviden seguirnos a todos en nuestras redes sociales Escribí en los comentarios que el próximo video te gustaría ver bien en el canal Y nos vemos en un próximo video ¡Bye! ¡Bye!